De la vía, la ramada, el sector Rosas, pertenece a Cabo Uncata. El día de ayer vengo dejando viendo, a partir de las 5 de la tarde dejo ya arreglando para que amanezca. Y bajé a mi domicilio, o sea, a mi casa, y hoy día me voy a ver y ya no hay nadie. Estaban 7, y de los 7 se llevan los 3, o sea, los demás quedan sueltos, dos quedan amarrados. Son dos vacas grandes que están preñadas, y una está ya de 8 meses, otra está de 4 meses, y el torito es un maltón, como se dice. Todavía no está aún sido, pero estaba ya cerca para como trabajo. Aproximadamente 2 mil dólares, que son las vacas grandes, o sea, da más de medio tallo de leche las dos vacas. Y el torito, estoy comprando, y me costó 500 dólares. De eso vivo, o sea, es para mis hijos, para el estudio, para uno mismo, para el sustento. De eso se saca para ellos, para enviarlos a ellos a su colegio. Trabajo de eso, porque ese es el único sustento que es para mí, para salir en adelante. ¿Usted ha notificado esto a la autoridad, a la policía, a la fiscalía? Sí me voy a la fiscalía, me mandaron, pero es como decir, y usted con ese papel, ¿qué va a hacer? Con ese papel no va a recuperarse ya. Mejor no haga nada. Igual me voy a la policía y decir que no, que igual así le ven, nadie le va a decir nada, porque después van a venir y vengarse. Van a venir contra el dueño, el que ha dado, contra el que han ayudado. Con eso no, no se puede hacer nada. No me dan ninguna ayuda, ninguna salida de ningún lado. Igual si me voy arriba, me voy a la gasolinera, a ver si ahí me ayudan con la cámara, pero dice que tiene que venir una orden de la policía. Pero la policía igual dice que no, ellos no pueden hacer nada. Entonces, no hay cómo, no puedo hacer ningún seguimiento porque ninguna autoridad quiere ayudar. Pero no me quiso ni ayudar porque dijo que simplemente está ocupado. Vengo otro día para ver que usted no tenga ocupaciones para ayudar, ponen la denuncia. No puedo saber quién es, porque debe de ser alguien que vigila ahí, porque no es para que vaya alguien de lejos y está escondidito hacia allá. No es que está ahí en la vía para decir, ahí están. Es alguien que es, que conoce ahí lo que sea. Y que ve qué horas me voy y qué horas vuelo, porque yo vengo a las cinco de la tarde para que después vayan y ya se vayan llevando. ¿Es la primera vez que le ocurre a usted esto? No, es hace año y medio, a decir que era. No, dos años justo, porque en enero me muere que se me robaron una yunta. Y ahí tampoco yo vine así y así me dijeron, no, no puedes hacer nada, quedo ahí.